Con este, con... ¿Se quiere? No, vamos con... ¿Socialismo? No, no, vamos con el Frente Renovador. ¿Qué pasa en el Frente Renovador? El Frente Renovador... Porque el Frente Renovador juega con uno, juega con otro, ¿con quién juega? Usted termina de hacer la pregunta exacta y la respuesta está en su pregunta. No, no va con ninguno. No, 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 va a ir. Pero, ¿qué dijo usted? ¿Con quién está jugando? ¿Con quién está jugando? Perfecto, esa es la pregunta y ahí tiene la respuesta. La aparición de Miguel Litchi con la baña, esa foto, hace como que Litchi se arrima a ese grupo que se ha armado a nivel nacional de peronistas junto con el Frente Renovador, Margarita Estolvícer, etc. Y es recibido, por eso sale la foto con la baña. Es como decir, cruzaste las aguas del Jordán, viniste acá, acá te estamos recibiendo. Bueno, pero la baña está con todo, se sentó con Pichetto, foto con Pichetto, foto con Utuvei... No estoy hablando de eso, estoy tratando de unir la provincia de Santa Fe con la estrategia nacional. ¿Esto qué puede decir uno? Que el socialismo, a nivel nacional, charla con el Frente Renovador. Charla, la baña Frente Renovador, Litchi, socialista. Vamos a traerlo a la provincia de Santa Fe. ¿Puede charlar entonces el socialismo? ¿Puede charlar con el Frente Renovador en la provincia de Santa Fe? Por supuesto. Sí, por supuesto. Muy bien. Puede charlar con el peronismo. ¿Está charlando? Sí. Hay una reunión cumbre... Ah, la flauta. ...en menos de siete días. Con ese sector. ¿Está? Sí. A no ser que... ...por ahí Perotti se despierte y diga... Estaría bueno, Grandinetti, candidato a vice. Que me acompañan la fórmula. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Por qué? Porque el Frente Renovador en la provincia de Santa Fe tiene metido acá que si se va por la cantidad de votos que sacó en la última elección, que si se va con el socialismo, prácticamente lo ayuda mucho a ganar. Y si se va con el peronismo, también lo ayuda mucho. Entonces me siento y... Hola. Hablo con... Sí. ¿Cómo andá? ¿Eh? ¿Se entiende? Y ahí corto y... ¡Ajá! Sí. ¿Cómo andá? Ahí está. Ahí está. En menos de siete días va a haber una reunión muy, pero muy importante, de cabezones ya, ¿eh? de cabezones. Sí. ¿Eh? De cabezones para definir esto. Sí, cabezones, masa y... No, 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 no me pregunten los nombres porque no se los voy a decir. Cuando esté... ¡Oh! Ya empezamos. Ya empezamos en el misterio. Ya empezamos. No. Póngame música de misterio. Póngame música de misterio. No, masa no va a estar en esa reunión. Ah, bueno. No va a estar más. Digo, cabezones de candidatos. De la provincia. De candidatos. Ya está, ya se lo estoy diciendo. Sí, sí. La baña ya está arriba de los 20 puntos. La baña, cuando lo pone. Y sigue creciendo. Entonces, si yo tengo que negociar con usted, ¿está? Espero que crezca un poco más. Espero que crezca un poco más. Sí, sí, sí. Porque después le digo a la baña, vení, bajá a la provincia de Santa Fe y dame una mano. El sector que no quiera a Cristina y no quiera a Macri, si no, nunca más Macri y nunca más Cristina, hoy la única opción... Sí, pero no deliremos, Antonio. ¿Qué? ¿Qué? Si usted tiene un 35 de un lado, un 30 del otro, estamos hablando de un 60 y pico por ciento. A ver, que un 40 por ciento lo vote para poder pelear con... Le dije cuánto me dio la baña hoy. 20. Sí, bueno, pero no llega a un 35 ni a un 30 para poder... Yo no creo que sea. No queda segmento, no queda segmento. A ver, si usted tiene un... A ver, un 30. Sí, pero, 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 déjeme hacer los números porque usted sabe que yo soy matemático. Dele. Un 30 de Macri y un 35 de Cristina. Son el 65. ¿Cuánto le queda al 35? Ajá, y usted le quiere hacer creer a mí que si sigue subiendo la imagen de la baña, los números de Macri no bajan y los de Cristina no bajan. Para mí no. Para mí sí. Para mí no. Son, son, son este, son este, a ver, son duros esos números. Son los únicos números... No, 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 duro de Cristina son 25. No. Y duro de Macri serán 25, 26. Duro, duro. No, no, yo creo que un poco más. Duro. Lo otro es medio duro. Yo creo que un poco más. Pero no importa. Pero bueno, vamos a suponer, vamos a suponer que pase así. Usted piensa que el resto va a ir totalmente... ¿Quiere que juegue más? ¿Quiere que juegue más? A ver, juegue, juegue. Me gusta. El último número, el último número de la última encuesta, 26, 26, 25. 26, 26, 25. Sí, el último número. No lo quería decir, porque lo quería corroborar. Pero me lo pasaron anoche, me dijo, fulano de tal, me dio 26, 26, 25. A ver, si es cierto, no sé. La semana que viene se lo digo. Listo, se terminó el Frente Renovador. Se terminó el Frente Renovador. ¿Qué nos queda? Sí, nos queda acá... Socialismo. Socialismo, a ver qué pasa. Antonio Bonfatti todavía está buscando a la mujer... Ya tenemos, ya tenemos. No la tenemos, no la tenemos. Hay conversaciones. Bueno. Le voy a explicar por qué. Sí. El NEO, o sea, el grupo radical que está dentro del Frente Progresista, Cívico y Social, más los radicales libres. Sí. ¿Sabés cuáles son los radicales libres? Sí, más. Algunos que están acá, en Santa Fe, en Leo Simoñuelo, en Santo Tomé, el Palo, Oliver, algún ministro, el senador Enrico, los radicales libres, todo ese grupo, quieren que tenga olor a radical quien acompañe en la fórmula. Totalmente. Sí, sí, lo sé. Si es mujer, mejor, pero... Olor a radical. Que tenga olor a radicalismo. Entonces, por ahora no aparece esa mujer que contenga al sector de la mujer y es toda la movida que se vio, viste, que viene la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Totalmente. Sería lo ideal. Sí. Pero que aparte tenga perfume radical. Perjume. Perjume. Con J. Perjume radical. Sí. Entonces, por ahora... Sí. No, Nes. Lo que sí sabemos, digo yo, no sé si usted lo sabe, es que ni Jorge Gen, ni este Mikli quieren ser vicegó. Ni Jorge Gen. Ni Mikli. No, no, si lo van a mandar, si le van a decir que tiene que ir, tiene que ir, pero... No, 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 Jorge Gen creo que no. No, Jorge Gen no quiere ir. Ahora, Felipe Mikli. Sí. Me parece que dice que no quiere ir. Dice. Bueno, ya me entendió. ¿Está? Bueno, si no, no hable con Mikli, por eso no puedo... El Senado. Sí, pero usted sabe que... Bueno. En Santa Fe. Usted sabe que Mikli... A ver si tiene una encuesta ahí que está en la agencia de noticias DER. No sé si me está escuchando. Mikli, para que usted se... Gana, roba en el departamento. No sé si me interpreta. Sí. En San Cristóbal dice usted. Sí, roba. Sí. Así que vio para decir, a ver, ¿qué hago? Voy, me quedo. Me quedo acá tranquilo. Ahí tiene una encuesta. Bájenmelo un poquitito, así lo puedo leer. No, primero es de Arezco esa. ¿Por quién la hizo? En la bajada está. Ahí está. Carlos Arece. Sí. De la consultora. Eso no se puede ver en imagen... No. Bueno, no importa. Sí, ya lo vamos a ver. Bueno, sígalo, dígalo, dígalo. Dice que Santa Fe, Jatón tiene intención del 44%. Che, ¿y si no irá Jatón de bici? Jatón quiere ir de bici, pero... No, no, no. Qué lío. Por eso pregunto. Hice un lío a... No, Jatón quiere ir de bici, pero no, olvídese, olvídese. Bueno, entonces, el Frente Progresista en Santa Fe lo tiene atado, a hoy lo tiene atado con Jatón. ¿Está? Porque si cantar mide 5%, según dice Carlos Arece, no lo digo yo, entre en www.derf.com.ar, listo. Que se arregle el problema de Carlos Arece. ¡Ross! ¿Por qué se ríe? Porque me parece que el Arece es un buen dibujante. No sé, pero está el audio. Es un buen dibujante. Está el audio, escúchelo, putelo a usted. No, no. Lo que periodísticamente, mañana saco otro... Yo no puteo a nadie. Nosotros mañana sacamos otro impuestador. Yo soy una persona educada. Y que diga lo que te quiera decir. El que está en nombre del juego es el nombre del señor Carlos Arece. Por supuesto. No el mío. Sin lugar a dudas. ¿Está? Sin lugar a dudas. Rosario. Rosario. Uy, qué complicado está Rosario. Sí, que hay muchos candidatos para Rosario. ¿Haski va a jugar? Sí. Bueno, es un candidato fuerte. ¿Verónica Irizia va a jugar? Bueno. No, esa candidata la tienen que imponer. Sí, sí, la tienen que imponer. Le falta. Y volvieron a la carga con Miguel Capielo. Sí, sí, sí. Un grupo de los viejos socialistas que quieren que Capielo juegue. Juegue, sí, sí, sí. En eso hay que ver, lo unimos con lo anterior, qué pasa. Porque el que mide muy bien en Rosario, ¿quién es? Grandinete. Grandinete. Claro. Y me parece que el lugar de Grandinete es ese, por ahora. Para arrancar. Bueno, está bien. A ver, intendente de la ciudad de Rosario, una ciudad más grande. Yo creo que Grandinete, si hoy se presenta contra esos candidatos, y teniendo la espalda que baje... Para que lo apoye el socialismo por acá, y baje por acá toda la gente del Frente Renovadora Rosario, que le queda cerca, el tipo tiene una posibilidad muy importante de... Sería un jatón. No sé, no está tan medido, no está tan medido lo de jatón, es los fenómenos de Canal 13, de Mutis, de Marta Facino, del gallego González Riaño, que cada 10 años, tanto estar en el horario central, en una región muy grande que tiene Canal 13, en un noticiero, te pega una imagen que te dura... O sea, el que está ahí... A ver, me gustaría que analice un poquito más lo que está en rojo ahí. A ver, lealo, lealo. Dice, luego preguntamos por un listado de políticos de la ciudad. Ahí lo tienen, grande. De la ciudad, intención de voto en medio jatón, bueno, es 44, Sebastián Piñata, 16, Jorge Gen, 5%, con el Frente, Sumaría, 49%, Marcos Castelló, 11, Silvina Frana, 10. No puede ser libertario, porque está un poquito buscado. Alejandro Rossi, 4, y Mirandro Busato, 3. Ignacio Martínez Kerr, 1%. Y el Frente Justiciarista tendría un 45%. Estamos hablando de un 49% contra un 45%. Esto es lo que dice el mismo Arese. El mismo Arese. Saquela nomás para evitar tanta puteada, porque eso es una catarata de puteada. Bueno, bueno, no lo decimos nosotros, lo dice Arese, que hagan uno a ellos y no la manden que nosotros la ponemos. Pero nosotros, si se publica y hacen un laburo bien hecho... Nosotros lo ponemos. Nosotros lo ponemos que... Así que sería 49, 45. Eso estaría más englobado en lo que es la ciudad de Santa Fe. Sí, es ciudad de Santa Fe y está hecho barrio, sectores de barrios, y tomando proporcionalidad por cantidad de habitantes. En este barrio hay más habitantes, se hizo un poco más de sondeo en este barrio y menos, un poco más de preguntas. Tampoco es una super muestra, creo que son 400 casos. No es una muestra de 4.000 casos. ¿Está? Pero bueno... Usted dice, esto fuera de todo, usted dice que si a mí me para un tipo y me pregunta, dice, ¿Usted qué votaría? ¿Usted le va a decir lo que va a votar? Depende de cómo te echa la pregunta. Nosotros cuando trabajamos en encuestas, por lo general no preguntábamos. Hacíamos una fotocopia de la pregunta, papel y lápiz, y una hornita. Entonces la gente hacía las cruces y las ponía. Lo único que le pedíamos que marcara la edad y el sexo. Para poder después... Más o menos saber por dónde se ponía la cosa. Sí, sí, si sabe trabajar... El padrón sigue siendo más femenino que masculino. Si usted sabe trabajar bien en los lugares que espejan en el resto de la ciudad, así como una mesa testigo... Sí. Bueno, algunas mesas testigos no fallan. Bueno, la mesa testigo es el reflejo del todo. Dice, si en el todo este candidato sacó 44, en esta mesa sacó 44. Entonces se encuentra con el tiempo que esta mesa es una mesa testigo. De la misma forma, si vos encuestas en lugares que serían como lugares testigos, no necesitas encuestar toda la ciudad. No lo voy a decir porque es un secreto de trabajo. Es un secreto de trabajo. ¿La mesa que es esa? No, en Santa Fe hay dos lugares. Dos lugares, dos mesas. No son mesas, son dos lugares. Si usted trabaja sobre esos dos lugares proporcionalmente... Uno por acá, por la zona de... Uno me recuerdo que le hicimos en la época de Carlos Reutemann y se la entregamos la noche anterior sin costo. Y al otro día me llamó Reutemann y me dijo... La encuesta suya dio mejor, al otro día de la elección, que todas las que pagué. Y a mí no me había pagado. Lo habíamos hecho porque era un laburo periodístico, ¿no? Claro, sí, 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 para trabajar. Así que hay que esperar. Bueno, nos estamos yendo, pero lo felicito por el DERF. El nuevo DERF. El nuevo DERF. Sí, pero la gente tiene que entrar igual que antes. Igual que antes, la misma DERF. DERF.com.ar Lo que sí tiene, yo diría, la última tecnología que existe a nivel mundial, me atrevería a decir. Porque, vamos a decir, DERF hoy lo maneja la misma gente que maneja ámbito financiero, minuto uno, quienes pensaron Infobae, o sea que tiene la última tecnología. Y son gustos de viejo nomás. No, había que crecer al tiempo tecnológico. Exacto. Y pegamos un salto, así que costó bastante dolor de cabeza, pero ya está. Ya está, ya está funcionando. Bueno, gracias por el chivo. Me alegro mucho. Gracias por el chivo. No, por favor, por favor, Antonio, sabe que... Estamos para chivear. Estamos para chivear acá. Bueno, nos vemos.